solo a la carmen le veo cara de felicidad de ahí a vos te veo cara preocupada ay no hija que cara la que anda otra vez animal 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 está lista yo vela cómo está riendo hemos comido cosas peores bueno ustedes sabrán la amiga enamorada cómo le va a usted vaya me gusta así que iba a decir aquí va a decir que venía yo porque me dice que contentan antes de ayer y que no se que yo dije sí camarón cuando yo ando contentando feliz ando aquí hasta allá no graba pero cuando está apasmada venía una pregunta porque no todo el tiempo andas animada pues la hemos perdido ya no son ni siquiera las son bueno las sombras estoy diciendo la cosa es de que el amor así es a veces a veces te pega fuerte a veces te eleva de trabaja por ejemplo a sapo le dio un gran bajón yo estoy bien con mi pareja yo voy a andar alegre contento el sapo el diablo depende mucho también de la pareja que tenga pues sí pero es que bueno tener que depender tu pareja eso es lo malo eso es lo malo es que la cosa es así vaya te voy a explicar te voy a explicar vaya mira la cosa es así no pero es que esa música no puede afectar a nosotros pues si vaya mira la cosa es así verdad que a vos no te tiene que afectar lo de tu pareja al menos aquí porque vaya así si vos sos tóxica pelea con él como sea hacerlo cuando estés con él pero aquí dentro de acá lo siento vaya por eso le diga una de una de una como dicha diferente porque una en la que la que molesta a uno y al cambio no lo que estoy diciendo pues porque la a mí me afectaba que puedan decirlo con un afecto de un tiempo si a vos también yo de afecto a vos de la de la de la de la diferente entre nosotras porque nosotros por ejemplo podemos estar mal ahorita digamos que por ejemplo yo no hubiera peleado con mi chavo mi chavo 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 lo que hacía siempre para que le va a dar paz y la misma mona de ella dice que por favor por favor elisa decirle que show lo de nosotros por favor a las dos de la mañana llamándole a la vez y otra la música no le tengo miedo pero lo que pasa que yo lo que no puedo es comer rápido pero el chile no con agua caliente para que eso bueno porque como rap ah bueno y ya y qué parece a la rosa para sentir la sentí la brisa pero aquí no vamos a ver miren lo que dice la camisa miren lo que dice la camisa dame mis alitas con 9.11 dame por qué le gusta estar aquí porque aquí le da 100 con razón es que le da la bienvenida a todos bien lindo eso le quiso decir vaya solo de espectadoras vamos a caber 2, 4, 6, 8, 9 20 y somos como 50 ah cierto la Jocelyn va a ser la primera la Jocelyn va a ser la primera pase por favor y Mari y Mari y Mari pase adelante bienvenida en primera fila por favor iba a querer traer el agua de coco malestar agua de coco para malestar fíjense que entre la gladi y usted entre la gladi y usted hay una abismal diferencia la gladi mire cuando cuando estaba en el canal es a maestra le entraba todo la gladi si le entra a todo pero es que a la la y no hubo nada y todavía le entra cierto la prueba la prueba y hoy deben de apoyo que si defendes apoyo que tiene que ver su prima que en el tiempo de la fue guerrera que se echó hasta pollo también tu prima guerrera no es un minuto por cada uno entonces empecemos a contar es que vienen calientes para más hoy que ellos ponen la regla no uno pero estaba haciendo pero cuál es chiste hacerlo todo y un solo ninguno para nosotros no para nosotros no no sé sería de preguntar por este la pila porque no nos vamos a tardar toda la noche aquí primero decirle necesitamos pero vamos a hacer el reto prácticamente todo así que estamos por lo menos cuántas horas serían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos dos tres catorce quince seis y siete 18 y 19 no puede la niña concha y puede la niña concha si puede ser 25 no 25 horas para llenarlas de una vez porque hacen llenar una hoja que porque supuestamente que si te morís y padeces de gastritis de baja presión y que no sé qué que ellos no sean responsables es cierto es cierto es que hay gente que le hace un daño mucho chile y por ejemplo los lentes los ponen no he conocido a nadie que le haga daño no he conocido a nadie que está comiendo y le 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 chispea en el ojo pero ya me dio miedo ya me ya me ha metido hombre o si eso cosa de ellos mira la ismar y vea que se levantó al día le es y al día y al día y al día y al contar el rey con que llevo yo comiendo chiles y la pregunta la pregunta es cómo sabe que estaba pensando todavía que me había hablado no hable así o no obliga de eso pero no pensé mal te dice bien brava a mí me da risa porque ella siempre es la que piensa mal primero y la imagen de que andar brava porque viste al otro con la otra digo a tu novio para ahora y que me va a afectar eso si el chaval en la noche hola hola jajaja jajaja qué pasó la persona pasó ayer era hombre o mujer hombre no me pensé que era más picante sí pero mira cómo está bien Ya está, ya está. Le pica a usted. Muchacho, le pica. Yo siento que es igual que el habanero. Ah, ¿te dijo, te dijo? Yo pensé que iba a ser peor, pero no. Ah, ok. Ok, para que troma. Me refiero yo por lo de Reko, porque yo ya he comido bastante abanero, con mi Macdon, con mi paliente, y todo eso, entonces es necesario firmar esa coja. A mí no me han dado nada. Sí. ¿Eh? ¿Es necesario? Ya, no tenéis miedo a nada aún. Pero mira, ya está. No, no es más fuerte. Es más fuerte que el Macdon. No. Es mucho más fuerte. No. ¿Por qué creen que te hacen firmar eso? En cuanto acá no firmamos eso.